Depacito, seguimos con el traslado. ¡Fuera, Carri! ¡Carri, fuera! Chris, 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 mira aquí. Mira aquí, mira aquí, Chris. Chris, mira aquí. ¡Facio! Chris, quieto. ¡Quieto! Chris, aquí. Carri, ¡fuera! 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 ¡Carri! Después de una hora y media parece que... Empiezan a quedarse tranquilitas, no hay que hacer otro trapo en trayecto, a ver si llegamos. Bueno, nos ponemos en marcha despacito, a ver que tal, porque estas algunas tienen el buche lleno ya, por el calle, las ruedas se van ya que se van que se van y aprovechamos para darle la orden, más fácil para ellos. Carry, wave, 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 wave. Up, up, up. Up, up. 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 Ha conseguido su objetivo, lay down, carry, lay down. Así aprenden ellos con mucha facilidad, orden, consiguen un objetivo. Up. Una vuelta a su sitio. Up. 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 Up, come, 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 come. simplemente asocia, se van a pasar las ovejas de la línea quieto, 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 aquí, muy bien disfrutando del domingo bueno, quieto, aquí estamos otro día más un ratito, rollendo cuneta carri, fuera, fuera, carri, fuera, carri, fuera, fuera, fuera ahí, quieta, un poquito de limpieza de cuneta, está el año muy malo un poco sitio hay tanta comida, es como las cunetas este año vamos de traslado y hay que ir despacito porque llevamos unos babies aquí no te vas a ver calor, no te vas a ver de la mañana quieto, leida quieto, gota vale, gota vamos a avanzar otro poquito carrie, fuera, carrie, carrie, fuera, 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 quieta, lay down despacio, 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 vale, quieto, 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 fuera, fuera, quieto, lay down despacio, 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 desp ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Vente! ¡Vente! Buena terapia esta ¡Quieto! 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 ¡Carré! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Carré! ¡Quieto! ¡Carré! 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 ¡Quieto! ¡Carré! ¡Quieto! ¡Carré! ¡Muy bien! ¡Quieto! ¡Vente! ¡Bueno!